Según expertos en economía a nivel mundial, el precio del oro seguirá subiendo y rompiendo récords históricos a la compra y venta. Hoy, el nuevo precio de la onza de oro se ha situado en 1.328.05 dólares y según expertos no hay quien lo pare y podría llegar a los 2.000 dólares la onza. Algunas de las causas del aumento del precio del oro y de la onza de oro son el descenso del dólar ante el euro y la gran demanda de oro a nivel mundial. Los inversionistas siguen comprando oro y se abren cada vez más negocios de compra y venta de oro en todas partes. León no podía ser la excepción con el precio del gramo de oro por las nubes. Un locatario leonés que se dedica a la venta de oro nos comentó los cambios que ha tenido en su negocio. Las ventas incrementadas no han bajado. Han bajado gracias a que ha subido el valor del oro. Exactamente. Ok. ¿Cuánto estimas que ha sido este porcentaje de disminución de ventas? Pues han bajado como un 30% en comparación del año pasado. Ok. En comparación del año pasado. ¿Y la gente cómo recibe este tipo de incrementos? Es decir, ¿cada vez se ve más rechazo adquirir algún acordeo? No no es tanto rechazo. Lo que pasa es que como es un artículo de lujo, no es de primera necesidad, debido a cómo está toda la situación, pues si de repente es complicado. Nosotros vendemos artículos a buen precio para los eventos que se quieren hacer. Ya es un bautizo como unión que se lo tienen que llevar, pero sí les pega porque debido a la oferta y la demanda del metal, pues ha incrementado el precio y obviamente eso incrementa el costo. Si el dólar no se defiende contra el euro y no disminuye el abasto de oro a nivel mundial en los próximos meses, la onza de oro podría rebasar los 2 mil dólares. Para am.com.mx, Omar Pereira